Para convertir un número que se encuentra en su forma fraccionaria a su equivalente en forma decimal, hay que pasar previamente por un proceso de división, simplemente poner al numerador dentro de la casita, es decir, sería el dividendo y el denominador ahora iría fuera de la casita, es decir, sería nuestro divisor. Recordando cómo se hace la división a mano, llegaremos a los siguientes resultados en cada una de las fracciones. Pero una vez que ya sabemos hacer esta conversión, es importante también saberlo hacer con una calculadora científica, ya que esto nos puede permitir comprobar los resultados o simplemente en materias donde no es relevante hacer esta conversión o tardarse mucho haciendo la división, podemos utilizarla. Entonces es importante, en este modelo hay un botón para poner directamente las fracciones y por acá hay otro botón que nos permite convertir fracción a decimal y viceversa, es decir, hace nuestro proceso de división de manera directa. Por ejemplo, pongo aquí el botón de fracción y coloco arriba el numerador, me voy en la parte de abajo, pongo el denominador que es 2 para formar la fracción 1 medio, presiono igual y me da directamente su forma decimal que es 0.5. Y con este otro botón directamente me regreso a su forma fraccionaria. Y así puedo trabajar con otras fracciones, por ejemplo 13 octavos, bueno, empecé anotando 13, si presiono el botón aquí el 13 me lo va a tomar como numerador, como pueden notar, y ahora nada más pongo 8. O puedo presionar este botón para convertirla a su forma fraccionaria, que en este caso es lo mismo. Y finalmente la puedo comprobar con la última fracción que sería 4 onceavos. Si pongo el 4 y quiero presionar este botón, debido a que se encuentra el número del lado izquierdo de esta rayita, que es la que me permite colocar funciones, me lo va a tomar como un numerador. Pero qué pasaría si me pongo al revés, es decir, el número se encuentra del lado derecho de la línea que está parpadeando, me lo tomaría entonces como denominador. Que esto no quiero, pero de todas maneras voy a poner 4 y luego corrijo a poner 11. Lo que quiero que vean es que si se les llega a olvidar presionar primero el botón de fracción, no hay problema, puede empezar a escribir el número y luego se puede convertir dicho número a formar parte de la fracción. Lo importante es moverla a la calculadora y saber cómo funciona. Entonces quiero saber su equivalente en decimal. Como se puede ver, el 36 se repite periódicamente. Entonces simplemente escribiendo una fracción es posible conocer su forma decimal. Y para hacer el proceso inverso, es decir, convertir un número que se encuentra en su forma decimal a su equivalente en fracción, es importante saber cómo hacerlo a mano para luego comprobarlo con una calculadora. La manera simplificada es simplemente observar la cantidad de espacios que ocupan los decimales a partir del punto decimal hacia la derecha, en este caso 1. Cuando tengamos un número decimal que tiene una cantidad finita o que se termina en los decimales, entonces vamos a colocar dicho número y lo vamos a dividir entre una potencia de 10 empezando con 1 y la cantidad de espacio serán entonces los ceros que se utilizan del lado derecho. En este caso hay un espacio, ponemos un 0 y esta sería entonces su forma fraccionaria. Sin embargo, la respuesta no necesariamente está simplificada y siempre las fracciones en una calculadora o en respuestas de exámenes o de libros se pide o se muestra simplificada. Hay que hacer un proceso de simplificación y eso se logra simplemente buscando un factor que se repita arriba y abajo y cancelarlo. Es decir, que se haga un 1. En caso particular, el 5 es un número primo, no se puede descomponer en otro número, lo dejamos igualito y esto nos llega a buscar otro 5 en la parte de abajo, el cual sí está presente en el 10, ya que 5 por 2 es 10. Sin embargo, antes de cancelar los 5 que observamos que se encuentran en la parte de arriba y abajo, es importante al 5 de arriba multiplicarlo por un 1, para no olvidar que todo número está siempre multiplicado por 1 y al momento de cancelarlo en una división, no olvidemos que nos va a quedar un 1 en la parte de arriba y en este caso un 2. Entonces la fracción simplificada y equivalente de 0.5 es igual a un medio. Que en este caso simplemente lo podemos comprobar poniendo 0.5 igual y lo convertimos con este botón de forma decimal a fraccionaria, que es un medio efectivamente. Para el caso que se tenga un número con una parte entera y también con una parte decimal, hay que separar dichas partes, es decir, trabajar con el entero más la parte decimal, que sería 0.625 porque le estamos quitando toda la parte entera. Y el 1 no nos genera ningún problema, más bien hay que trabajar con esta parte como lo hicimos anteriormente. Es decir, 0.625 tiene una cantidad finita o se terminan los decimales en algún punto. A partir del punto decimal hay que moverse 3 espacios a la derecha para conocer el final de este número con decimales. Entonces, para convertirlo de manera rápida es colocar 625 y dividirlo entre una potencia del 10, es decir, empezar con un 1 y en este caso la cantidad de espacios que son 3 serán los ceros que necesite colocar en la parte de abajo. A pesar de ya conocer la fracción equivalente a este número decimal, es importante buscar la simplificación. En este caso un número termina en 5 y en otro en 0, quiere decir que ambos son múltiplos de 5. Así que haciendo la división de 625 entre 5, nos daremos cuenta que 5 veces se tiene que multiplicar por 125 para llegar a 625 y para el caso del 1000, 5 por 200 da 1000. De esta manera se cancela un factor tanto arriba y abajo del 5, pero otra vez se observa que los números que quedaron, uno termina en 5, el otro en 0, quiere decir que siguen siendo ambos múltiplos de 5. Por lo tanto, volviendo a descomponer, nos damos cuenta que 5 por 25 es igual a 125 y para el caso del 200 sería 5 por 40. Cancelamos otra vez los factores 5 y se vuelve a observar que uno termina en 5, el otro en 0, quiere decir que tienen otro factor 5, el cual voy a trabajar en esta parte, entonces 5 por 5 da 25 y en la parte de abajo 5 por 8 da 40. Cancelo otra vez los factores para finalmente llegar a dos números que ya no se pueden encontrar factores en común, es decir, el 5 es número primo, ya no lo puedo descomponer y al 8 lo puedo descomponer en puros números pares, así que no hay manera de poder cancelar más. Y entonces concluimos que 0.625 es igual a 5 octavos. Aunque podemos trabajar con cualquiera de estas otras fracciones, siempre es importante trabajar con la fracción que ya está reducida, ya que como mencioné, es la que se muestra en las calculadoras, respuestas de libros o de exámenes. No significa que son incorrectas las anteriores, todas son iguales. Una vez que se conoce la equivalencia de la parte decimal a fracción, simplemente hay que juntar la parte entera con la fracción en forma de fracción mixta, es decir, un entero con 5 octavos, que a su vez toda fracción mixta se puede convertir a fracción impropia, simplemente multiplicando la parte del denominador por el entero, en este caso nos da 8, y el resultado se lo sumamos a lo que hay en el numerador, en este caso 8 más 5 da 13, que se coloca en la parte del numerador y se conserva el mismo denominador, que es un 8, por lo tanto 1.625 es equivalente a un entero 5 octavos o es equivalente a 13 octavos. Y para comprobar nuestro resultado, simplemente hay que colocar 1.625, al presionar igual no sucede nada, pero si presionamos este botón que convierte los resultados que están en decimal a fracción, o si está a fracción lo convierte a decimal, en este caso nos va a dar su representación en fracción, que es 13 octavos, y si aún así necesito trabajar la fracción mixta, dentro de este mismo botón, pero con la función shift, me permite hacer dicha conversión, ya presioné primero shift y lo presiono, y me muestra su equivalente como un entero 5 octavos, que es lo mismo que obtuvimos a mano. Para convertir un número decimal que nunca termina de escribirse sus decimales, por ser un número racional, en algún punto se va a encontrar un patrón que se repita, en caso que no se repita o no se encuentre dicho patrón, quiere decir que es un número irracional y no se puede representar como una fracción. En este caso es evidente que el 36 es la parte periódica, o podríamos trabajar con 3636, y al final está repitiendo este periodo cada cuatro veces. Voy a trabajar nada más con el 36, y para este tipo de números decimales que se repite un patrón, la conversión en fracción será de la siguiente manera. Vamos a tomar la parte que se repite, en este caso el 36, y se va a dividir de manera rápida, aunque tiene una explicación más detallada en otro video, que también dejaremos al final de esta explicación, y se va a dividir por un número formado de puros nueves, y cuántos nueves vamos a colocar, la longitud del número que tengamos arriba, en este caso tiene dos espacios, así que coloco sobre dos nueves, y de esta manera ya se obtuvo el equivalente en fracción, pero como explicamos anteriormente, es importante buscar su simplificación, y simplemente recordando el criterio de divisibilidad del 9, tanto el 36 como el 99 son divisibles por 9, es decir, 9 por algo me da 36, en este caso por 4, y en el caso del 99 sería 9 por 11, se cancelan los 9, y nos deja la fracción 4 entre 11, 11 es un número primo, ya no lo podemos descomponer, y además el 4 se descompone en puros números pares, así que no hay manera de buscar otro factor que cancelemos, y hasta aquí llegó nuestra simplificación de la fracción, es decir, 0.36 progresivo es igual a 4 onceavos, aunque quisiera comprobar este número como tiene cantidad infinita de decimales, si anoto nada más una parte de ellos, no podré obtener la fracción real, en este caso 0.36 como lo estoy escribiendo finito, es equivalente 9 entre 25, y puedo anotar 0.36, 0.36, y me dará otra fracción, pero sigue sin ser la fracción que se está buscando, porque no puedo anotar todos los decimales infinitos que tiene el número que estoy trabajando. Por lo tanto, saber utilizar una calculadora científica te ahorra tiempo para comprobar o realizar operaciones entre fracciones y decimales. De hecho, se me había pasado que permite también simplificar fracciones de una manera muy rápida, por ejemplo, en este video trabajamos 625 entre 1000, y recordemos que al presionar igual, dependiendo cómo esté configurada la calculadora, te va a dar su equivalente en decimal o en fracción. En caso que sea su equivalente en fracción, será ya la fracción simplificada. Vamos a ver en este caso, me dio su equivalente en decimal, pero si presiona este botón, convierte decimal esa fracción, y efectivamente obtuvimos la fracción simplificada. Así de fácil. Y recuerden genios, nunca dejen de utilizar sus sesos.